¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Sombera y les traigo un nuevo video por el canal Estamos aquí en lo que viene a ser el sorteo de la cuenta chetada Con igual de los tres meses, ¿vale? A ver, eh... Creo que si me pongo aquí no se cierra la grabación No, pues no vale, perfecto Vamos a irnos por acá a buscar al video No, la gente interesada no era Perdón, lo siento, me he equivocado de video He fallado, a ver, bueno, vamos a esperar a que salga Genial, este video aquí no lo voy a editar Porque yo sé que Va a haber alguna persona que me va a decir Ay, es que esto manda aquí, no quiso que yo ganara Es un niño rata y solo quería hacer que gane A sus amigos y cosas así por el estilo Pues no, compañero, yo quiero que gane Pues el que haya comentado Es suerte de cada quien primeramente A ver, vamos a entrar aquí en Coments aleatorios Aleatorios Vaya, que no sé ni escribir A ver, muy bien Esta página ya la estuve probando Para ver si es que valía básicamente A ver si es que podía utilizarla primeramente, ¿vale? Muy bien, aquí compramos el link Y ok, perfecto Aquí se va a abrir el video Donde dije que comentaran que participaba por la cuenta chetada A ver, espérenme en one moment Que estoy ahorita chetando una cuenta Hay 40 comentarios Pompete aquí, pompete acá Vamos a entrar aquí rapidito Chetarle Pompete, pompete Y pompete, vale Perfecto Son 40 comentarios Como pueden ver aquí Son 40 comentarios Y pues Vamos a A ver, les voy a comentar Les voy a decir una cosa Van a haber 10 ganadores En este video de aquí, ¿vale? Los 10 ganadores O sea, no van a haber 10 O sea, van a haber 9 Pero con el 1 que va a ganar En la cuenta Gol de 3 meses Con la cuenta chetada Van a ser 10, ¿vale? A ver, la cuenta chetada Con gol de 3 meses Va a ser el ganador número 10 Así que primero vamos a ir A 1 por 1 Hasta llegar al 10 Y el que vaya saliendo Pues ustedes me van a Pasar su cuenta Para yo chetarle, ¿vale? Recuerden que tienen que tener gold A ver, vamos a ir Vamos a ver El primer ganador De esta cuenta chetada Es de Oye, porque está ahí En un hotel O sea, está ahí, ¿vale? Está ahí, ¿no? Está ahí en un hotel Bueno, él no Él no sé si tendrá Exbox, no sé Bueno, bueno Si ves este video Contéctate conmigo Si es que tienes, ¿vale? Si es que tienes Si no, pues Vamos a irnos ahorita Con el segundo ganador Que es Félix Ricard Bueno, el man ya le echó Todas cuentas Venga, es que No sé, o sea Parece que no va a haber Ningún ganador A ver, Félix Ricard Ya le echó dos cuentas Él me dio la gold Vale, él me pasó su cuenta Para que la sorteara Pero su cuenta No la voy a sortear Voy a sortear otra cuenta O tal vez suerte O sea, o tal vez La sortee la de él Porque Al quinto ganador Voy a explicar lo que pasa, ¿vale? Vamos a irnos ahorita Con el tercer ganador Que es Alfredo 182 Muestra el rostro, perro Pues ya lo mostré Con el video De la gente interesada ¿Vale? A ver Hashtag Vera, yo participo Perfecto Tú eres el ¿Cómo se dice esta palabra? El acreador De esta cuenta chetada Ya sabes Contáctate conmigo Abajo ya saben Que tienen mi link De Facebook Twitter Instagram ¿Cuál más? Ah, mi crew Si se quieren unir Y un grupo Donde creé Donde ayudaría A la mayoría de ustedes A la mayoría de los que no ganaron La cuenta chetada Pues estaré ayudando Haciendo en alguna dinámica Para que ganen su cuenta chetada ¿Vale? Pues vale Vamos ahorita con el cuarto ganador Creo que es Y es Dani Hashtag Vera, yo participo Perfecto Dani Ya sabes Comunícate conmigo Abajo será mi Facebook O mi Twitter Donde me podrás mandar un mensaje Aquí está mi cuenta Y chetamelo ¿Vale? Pues vale ¿Quinto ganador o sexto? Creo que es quinto Quinto ganador A ver, vamos con el quinto ganador ¡Ja! Yo El quinto ganador Es César Guadarrama Participo Participo No es lo mismo que poner Hashtag Yo participo ¿Vale? Bueno, por tal caso Tú escríbeme por Facebook Si es que llega a ser el video A ver Vamos a El séptimo ganador Es Chechulo ¡Chechulo! ¡Oh los años! ¡Chechulo! Hashtag Vera Yo participo Y perdón Por la incapacidad En Facebook ¡Hola! O sea Tú Chechulo No sé Sabes Tú mándame Tus datos Por Facebook Ya sé que tú me dices Que te olvidaste la contraseña Y que pues no me la podías pasar ¿Vale? Pero no sé Intenta crearte otra cuenta Aunque sea Pone un gold Yo qué sé Un día No sé ¿Vale? Pero ponlo gold Que yo me agrediré De chetarla A ver Vamos a poner aquí pausa Porque está haciendo mucha bulla El GTA Y la verdad me sorprende Que Chechulo O sea Haya aparecido aquí ¿Vale? Porque De un comentario O sea De 40 solo Apareció Chechulo ¿Vale? Bueno Para mí es algo O sea Lo quiero Lo quiero a Chechulo Más claro Lo quiero A ver Este es el séptimo ganador Ah Y ahorita sí Por cierto En que Si ustedes no se contactan conmigo La persona que no No vea el video Porque yo sé que Las 40 personas No todos son suscriptores Hay una gente Por ahí que se encontró el video Y ha puesto Ah pues voy a intentarlo ¿Sabes? Voy a ponerle hashtag Ver ahí yo participo A ver si es que me llegó a ganar algo Y si no Pues ya A la shit Yo sé que hay gente Yo sé que hay gente Que habrá comentado así ¿Vale? Entonces Lo que ustedes tienen que hacer Es que Si se suscribieron a mi canal Solo por el Por la cuenta de Chechata Y activaron la campanita Y miraron el video De resultados De la cuenta de Chechata Entonces Contacten conmigo Porque no los voy a estar esperando El día que ustedes quieran Yo solo los voy a esperar A ver Hoy día es Miércoles Tal vez El video lo suba el jueves Hoy día mismo No sé No tengo idea Contáctense conmigo Este Hasta Hasta una semana Les doy plazo ¿Vale? Si una semana No se contactan conmigo Pues Lamentablemente No tendrán su cuenta Chechata Ni la cuenta Que se va a ganar La vuelta de 3 meses El séptimo ganador Octavo es Tu muerte Hashtag Ver ahí yo participo Ya sabes Te contactas conmigo Aunque creo que es la primera vez Que veo un comentario tuyo En todos mis videos En todos mis 130 videos Que veo Que he subido Perdón Creo que es Primer comentario Por eso digo Es que hay gente que comenta Solo para ver Si es que se gana ¿Vale? No está mal Sino que O sea Nunca más vuelven a ver mi canal O nunca más vuelven a ver mis videos Entonces por eso me Me preocupa que la gente haya comentado Y luego no me reclame la cuenta ¿Vale? Entonces bueno No sé Ya es cuestión de cada quien Cuestión de si quieres tu cuenta O no quieres tu cuenta El octavo ganador va a ser Vamos a buscar aquí Eh Daniel Él no tiene Xbox Vamos por la otra El ganador es Chewismods Que nos dice Hashtag ver ahí yo participo Este es el noveno ganador Creo que dije Es que la verdad Es que no me acuerdo De lo que estoy diciendo No sé si es el octavo o noveno Pero bueno Tú te contactes conmigo Ya saben que abajo estará En el link de la descripción Y ustedes ya saben El resto ¿Vale? El noveno ganador es Yes yes Bueno el man ya pasó Es Killer Strange Uff El noveno O sea Si llegaba a ser el décimo ganador Se llevaba la cuenta de tres meses Y la gol Bueno la cuenta de tres meses Y la gol es lo mismo Y el cheteo Es que este man Este man Estaba así Y ahorita sí El último El ganador de la cuenta chetada El ganador de la cuenta con gol Más cuenta chetada De tres meses La persona que voy a salir ahorita Y vaya a ver el video Les tengo algo para ustedes O sea Si llega a salir aquí La persona que va a ganar Les aconsejo Que se vayan a comprar El pozo millonario El loto El euro millón Yo que sé Ese tiki Que vende la gente Por la calle Que si te ganas Si raspa los numeritos Y si te sale correcto Pues te ganan muchos dólares Esa cosa No sé Aquí mi país Se llama el pozo millonario Bueno La persona que voy a salir ahorita Es que va a tener La mayor suerte del mundo Sabes que Hasta me da pena Darle click Donde dice aquí El botón Random pick winner Me da hasta pena Saber que voy Bueno Vamos a ver Quién va a ser el ganador Sabes que me tiembla Me tiembla Me tiembla Vamos a esperar Tres Dos Uno Y el ganador De la cuenta chetada Más tres meses Es No mentira El man ya Se ganó la cuenta El man ya se ganó La cuenta chetada Aunque Aunque Podría ser Porque la verdad El man se está ganando Sabes El man comentó Y en un comentario O sea Compañero Ve No sé O sea No sé porque el man ya pasó Sabes El man ya le dije Que iba a tener su cuenta chetada Pero es que no sé Me sentiría culpable O me sentiría como que Me doliera Al saber que él ganó la cuenta Y no se la pude dar Porque ya pasó anterior Así que No sé wey Es una decisión Que tengo que tomar En darle la cuenta Google de tres meses O darle solo el cheteo Puta madre Es que A ver Vamos a hacer esto Si le doy ahorita En En random pick Winner Y sale otra persona Que no haya salido Pues creo que Sería mejor darle a la persona La persona siguiente Sabes Porque él ya tiene su cheteo Chuy mod Si tú llegas a ver este video Y verás que no te di la cuenta De tres meses Discúlpame Vale Discúlpame Pero es que no Tú ya saliste Y el ganador De la cuenta De tres meses Con la cuenta chetada Es Cristian Alaniz Cristian Alaniz Tú Bueno Bueno Es como les acabo de decir O sea Cristian22 Alaniz No estoy tan seguro Pero creo que Nunca lo he visto comentar En el canal No sé si será una persona Como les acabo de decir Que solo comentó Un día Y pues ya No se sabrá nada de él Pues ya Ni modo El man Acaba de ganar 50 chetadas Más los gols de tres meses No sé si dónde será Creo que desde México Bueno Las personas Bueno Voy a comentar algo Sabes El código Fue comprado en México Y si tú puedes cambiar Tu región De donde tú seas De cualquier país Tienes que cambiar Tu región a México Para que te funcionen El gol de tres meses Ya lo estoy intentando Yo con mi cuenta Que es europea Entonces no me sirvió No pude canjear el código Entonces tú No sé Pues a veces Te creas una cuenta Y luego le pones el gol Yo te lo daré Te daré el código El gol Y ya Pues una vez que le pongas Tú el gol Tú me la pasas Y yo te la voy a chetar ¿Vale? Y pues nada Felicidades a todos Por haber participado En esta de aquí Ya sé que fueron 40 personas Y solo 10 donaron Bueno Aunque 10 también Es una cifra Como que También exacta Para los 40 que comentaron ¿Sabes? Tal vez solo Otro youtuber O otra persona Solo fuera hecho 3 O 5 ganadores Yo te hice 10 Y pues nada Buenas felicidades a todos Y los que aparecieron En mi video Pues ya saben Si no se contactan Conmigo Y si no se contacta Christian22 Alaniz Perdón Pues no se llevará Su gol Ni su cuenta Y dejaré tal vez La cuenta Con el gol Para otro video ¿Vale? Bueno Pues nada Adiós Y gracias por participar Y suerte Felicidades a los que Ganaron la cuenta Me tienen que escribir Ya saben Abajo en la descripción Ya saben Ya saben Ustedes ya saben Y suerte Y suerte